1500 dólares le pagó DJ Nelson Añejo por la letra de No Quiere Novio. Pero, ¿No Quiere Novio es el primer remix del reggaetón? ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cómo se montó Tego Calderón en este tema? Y vamos a detenernos aquí, porque esta canción es y será recordada como el día en el que DJ Nelson, descubridor de Looney, predijo su futuro y le dijo esto. Cuidado que el balco no se te hunda lentamente. ¿Qué dijo Looney después? ¿Qué dijo Ñejo a Nelson por usar su canción para tirar a Looney? ¿Y qué pasó para que finalmente se mistaran? Acompáñame a conocer esta nueva historia del reggaetón. Para comprender la magnitud de la tiradera tenemos que sumergirnos en la historia de cómo Looney conoce a DJ Nelson. Así que, como si fuera un cuento, vamos a comenzar con la historia. Todo esto comenzó durante un viaje a Puerto Rico en busca de oportunidades. Looney coincide con DJ Nelson en un estudio y aprovecha para mostrarle alguna de sus producciones. En ese momento, el universo conspiró a favor de Looney, ya que coincidentemente, Nelson estaba en busca de alguien que lo ayudara a grabar voces y hacer pistas. Yo estoy buscando a alguien que trabaje conmigo, que me ayude a grabar voces, a hacer pistas. Con esa oferta sobre la mesa, Looney viaja a Boston para comunicarle a Toons las buenas noticias. Y Nelson me dijo que nosotros tenemos buen talento, que sabemos mucho más que mucha gente que está en Puerto Rico debiéramos ir a Puerto Rico a trabajar. Y yo le hablé a él y le gustó la idea. Finalmente, el 31 de diciembre de 2001, Looney se aparece con Toons en el estudio de DJ Nelson para empezar a trabajar, aunque Nelson no sabía qué rayos era Toons. Ese día trajo a este muchacho, se llamaba Víctor. Mira, ¿quién es ese tipo? ¿Quién es ese tipo? Trajo el tipo ahí que yo era tipo, no, mira, se llama Víctor. Así fue como empezaron a grabar con Noriega en el estudio de Nelson. Mientras que Toons se encargaba de crear las melodías más innovadoras del género, me desenfocaba en que las baterías suenen potentes. Un verdadero trabajo en equipo. Ambos, y me refiero a Looney y Nelson, se complementaban tan bien que podría decirse que eran una especie de yin y yang musical. O sea, esto. Sin embargo, la relación entre Looney, Toons y DJ Nelson tuvo un primer quiebre muy pronto. En 2002, varias canciones inéditas de artistas importantes se filtraron del estudio de Flow Music a través de discos piratas. Allí me piratearon unos temas. ¿Cómo? Que me piratearon unos temas. Durante unos meses vivieron una etapa muy oscura cuando artistas como Tego Calderón, Wisin Yandel, Héctor y El Bambino se enojaron con Nelson y Looney, a quienes culpaban por la difusión ilegal de sus temas. Incluso el mismo Coco Blin Blin apareció en el estudio de Nelson pidiendo explicaciones. Si no sabes quién es el bichote Coco Blin Blin, te dejo su historia, su increíble historia, por aquí arriba. Estaba embarrado. Aunque Coco, aunque el que sabe quién es Coco, yo estaba embarrado. Retomando la historia, el problema se grabó tanto que hasta recibieron amenazas de muerte. Sí, Looney y Nelson estaban amenazados. Se corrió la voz de tan buchoso incidente que los artistas ya no querían trabajar con ellos por la mala fama que habían cogido. Ustedes están pirateando temas y no van a trabajar con ustedes. No, no. Este terrible incidente afectó mucho la relación entre DJ Nelson y Looney Tunes, quien al darse cuenta que su Nobel carrera estaba derrumbándose y temiendo por su vida, decidieron huir a Boston. Sin embargo, el remordimiento de haberse ido, sin dar explicaciones, impulsó a Looney a pedir perdón. O sea, si pasó por mi culpa, te pido perdón. Y tengo medio a mí, ¿sabes qué? Usted es un hombre. Con el clima más calmado, los Looney Tunes regresan a Puerto Rico, pero no para seguir trabajando con Nelson, sino para armar su propio estudio en el patio de la casa de la mamá de Looney. A partir de aquí es que empiezan a producir los más grandes éxitos de su carrera. Por otro lado, nuestro querido DJ Nelson le había puesto el ojo a un joven talento de Ponce llamado Ñejo, que en el año 2003 llamó la atención con el estreno de su tema me dijeron que anda suelta en dúo con Dálmata. Pero bueno, si quieres saber la historia completa de Ñejo, te recomendamos ver el video que tenemos sobre Ñejo y Dálmata al terminar de ver este. Ahora sí. Bueno, continuando con DJ Nelson, no fue el único que mostró interés en firmar a Ñejo, ya que Elías White Lion, el reconocido manager de Tego Calderón, también estaba en la mira. Yo quería firmar con Elías porque Elías tenía a Tego y yo era más rapero. Sin embargo, el dúo nunca llegó a cerrar negocio con él. Elías me dice, coño, dos semanas, le di como un mes. Aún así, en su afán de firmar a Ñejo, Elías lo invitó a la fiesta por el lanzamiento del disco Peso Completo de John Eric La Roca Osorio. Allí Elías presentó a Ñejo a Tego Calderón. Ñejo era tan fan de Tego que en sus propias palabras, por lo en persona para ver a él era ver como un dios. Literalmente. Pero Elías no solo presentó a Ñejo a Tego, sino que también le hizo escuchar su próxima canción, No Quiere Novio. Mira, es que el chamaito yo quería que escuchara, y entonces le pone la canción. Y si prestas atención, te habrás notado que la pista de No Quiere Novio en ese entonces era bastante diferente. De hecho, parece como si ya lo hubieras escuchado antes. Lo que pasa es que en ese entonces Ñejo no tenía el dinero para pagarle a un productor que le hiciera una pista desde cero, así que tuvo que ingeniárselas para grabar, por lo que cogió una pista de DJ Dre y sobre ella compuso No Quiere Novio. Pero, ¿cómo pasó de sonar así a la versión final que todos conocemos? O sea, esto. Bueno, aquí es donde entra en juego nuestro querido DJ Nelson. Mi hijo grababa con DJ Joe. Ajá. Yo siempre estuve detrás de ese gordo, siempre estuve detrás del gordo. Pero sucedió que el mismo día que lo iba a firmar, Nelson lo invitó a su discoteca, pero no contestó a ninguna de sus llamadas. Y al ser principiante, y algo tímido, ni siquiera entró a la discoteca y se regresó a su casa. Nos bajamos, lo llamamos una vez, no lo cogió, lo llamamos otra vez, no lo cogió, y le dije a Dalmata, ya lo está pichando, y nos fuimos. Pasaron varios meses antes de que se volvieran a encontrar. Esta vez DJ Nelson le compró a Ñejo la canción No Quiere Novio por 1.500 dólares, señores. En ese momento, Nelson volvió a ofrecerle un contrato con su compañía, pero Ñejo tenía una condición. No quería firmar con nadie, a menos que fuera en dúo con su amigo, el Dalmata. No, este Dalmata no, este Dalmata. No, no está Dalmata, búscalo, imagino firmar los dos. Sid Ñejo firmó con Nelson por 20.000 dólares, la mitad antes de producir el disco y la otra mitad al finalizarlo. Además, Nelson le prometió que nunca le faltaría dinero. Y yo meterle ahí, papi, te prometo que nunca te va a faltar dinero. Una vez que Nelson se hizo dueño de No Quiere Novio, Naldo, fue un día al estudio de Flow y escuchó la capela de la canción y se enamoró del tema. Le dijo a Nelly que haga una pista al estilo de Madonna y la incluyó en la edición especial de Sangre Nueva. Dimo, lo hizo Nelly, completito, con influencia de un disco de Madonna. Naldo creyó en el tema e invirtió 25.000 dólares en la realización del videoclip. Y yo cogí, creí en la canción, esto lo van a cantar las mujeres. Fue así como inicios del año 2006, Ñejo hizo una aparición como solista en la versión especial de Sangre Nueva con el himno No Quiere Novio. El éxito de esta canción, señores, fue tan grande, pero tan grande, que Tego Calderón decidió subirse al remix y llevarla al siguiente nivel internacional. No quiere novio, quiere vacilar, Pero, a ver, ¿cómo es que Tego se notó de este remix? Todo comenzó cuando su esposo escuchó la canción en la radio y le aconsejó que debía hacer el remix. Cuando ya la canción de la emisora le decía, mira, chacho, el remix de esa canción, la doña fue la que le dije. Como Tego había visto a Ñejo una vez en su vida, decidió mandarlo a investigar para asegurarse de que fuera humilde y mereciera trabajar con él. Yo te mandé a investigar porque yo, si no era humilde, papi, te iba a mamar un... Una vez que Tego confirmó su participación en el remix, Rich in the House llamó a Ñejo para darle la buena noticia. Pero Ñejo no podía creerlo, o sea, era incredible. Tego, ¿qué? Chacho. Bueno, hasta aquí está todo perfecto. La canción podría haber sido recordada como uno de los remixes más memorables del reggaetón, pero la razón por la que esta canción es realmente famosa es la misma razón por la que entraste a ver este video. La tiradera entre DJ Nelson y los Looney Tunes. Digan lo que diga, vendan lo que vendan, hasta el nombre me lo debe. ¿Pero por qué Nelson le tiró a quien había sido su ahijado musical? Bueno, todo comenzó cuando salió la canción Mayor que yo, un himno del reggaetón por la innovación en el ritmo y el megajunto histórico que se logró. Esta canción fue controversial y provocó disputas con DJ Nelson, ya que según él, Looney no le había dado crédito por utilizar un ritmo que años atrás le habría mostrado, una original mezcla de bachata y merengue con reggaetón. Lo invento yo, mucho antes de Mayor que yo, mucho antes. Cuenta la historia que cuando Looney escuchó este sonido, se enamoró inmediatamente y le dijo a Nelson que lo llamaría para colaborar en una canción con dicho ritmo y darle el crédito correspondiente, pero al parecer fueron palabras vacías que se las llevaron al viento. Mira las palabras de Looney, papi, ese ritmo yo no lo voy a hacer mío, tú vas a hacer papi, Nelson, te voy a llamar para que colabore y lo hagamos. Looney se defiende diciendo que la idea de Mayor que yo no tuvo influencias de Nelson, pues empezó siendo idea de Toons y él había escuchado la canción de Nelson. Porque inclusive la idea se empezó en casa de Toons y Toons nunca, nunca escuchó la idea tuya. Nelson no le creyó y decidió tirarle a Looney al final del remix de No Quieren Novi. Te digo a Marioso, abre el micrófono que yo voy a zumbar algo. Todo eso que tú escuchaste yo lo zumbé de una. Y fue así donde quedó grabada para la posteridad la tiradera de Nelson hacia Looney. Ha recogido como 40 premios con un ritmo que yo invertí. Pero a todo esto que dijo Ñejo a Nelson sobre la tiradera en su tema. En verdad me sentía sano a ver con su apos y decía al no ser el dueño del tema Ñejo no tenía voz ni voto en las decisiones que se hacían con No Quieren Novio. Actualmente Nelson maldice el día que se le ocurrió tirarle pues se distanció de alguien que él consideraba que era en su familia. que yo odio y yo maldigo el día que yo grabé eso. Llegó de este revolú las aguas se calmaron y para hacer las paces Luna invitó a Nelson a ser parte de la nueva megaproducción de Ricky Martin junto a William de The Black Eyed Peas. Vamos a llevarlo a Nelson que nos ayude también porque yo estaba asustado ¿te entiendes? Pero bueno a todo esto la pregunta del millón es ¿No Quieren Novio? ¿Es el primer remix del reguetón? ¿Ustedes qué dicen? 5 segundos para que me contesten aquí abajo en la cajita de comentarios Bueno acá la respuesta Lamento decepcionarte pero déjame decirte que fallaste ahí. Antes de que saliera Ñejo ya habían demasiados remings Yankee hizo el remings de la gasolina en Barrio Fino Wisin y Andel sacaron el remings de Rakata con Yarur Yankee también hizo remings de Gunsta Sun y para ir más lejos el mismo Teo Calderón había lanzado el remings de Waza Waza con Volter hasta OG Black y Master Joe con Nicky Jam habían hecho la imaginaba remix bueno sin embargo no todo es blanco y negro porque DJ Nelson si fue el primero en registrar un remix yo lo que sí sé es que yo fui la primera persona que registró un remix algo que le causó problemas en la industria ya que un remix es una versión nueva de una canción ya existente pero Nelson juntó a su abogado y lograron ganar la lucha legal ¿Puedo registrar algo es el mismo tema? yo dije no no es el mismo tema aquí hay otro artista y lo peleé con mi abogado pero bueno hasta aquí señores el video de hoy espero que les hayan disfrutado que les haya gustado y no se olviden de comentar que otras historias de reggaetón les gustaría ver por este canal ¿qué creen ustedes que nos hayamos olvidado de hablar? o ¿qué cosa les gustaría que nosotros ahondemos en la exquisita y hermosa historia de este género que tanto amamos el reggaetón nos vemos yo soy Carlos hasta la próxima chau 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 chau